El amigo Turiel Castrajón, vengase ganadero y vengase el aplauso también del público presente el día de hoy muchachos. El amigo Turiel Castrajón, vengase ganadero y vengase ganadero y vengase ganadero y vengase ganadero y vengase ganadero. El amigo Turiel Castrajón, vengase ganadero y 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 vengase ganad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!